¿Qué tal mi gente? Se siguen filtrando datos de esa sentencia de Mola Herodora donde reconoce Daniel Sancho que tuvo una doble vida, o al menos eso dice Jordi Martín, el paparazzi. No sé si lo conocéis, yo lo conozco bastante bien, hablo mucho de él en los canales latinos por otro tipo de cuestiones, pero también por Daniel Sancho que es, la verdad, ha seguido el caso. Ha estado el año pasado allí en situ desde agosto, estuvo los meses más potentes de información y este año pues lo mismo, cada vez que ha habido juicios, por ejemplo, desde abril a mayo, volvió a ir, ahora ha vuelto a ir y bueno, ha tenido acceso a ese sumario, a esa sentencia. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice porque revela bastantes datos y bastante interesante. Bueno, por tema de derecho de autor, tengo que poner la pantalla así, que me dan la lata al gordo y la flaca, que es como se llama el programa, pero bueno, lo importante es que escuchemos a ver qué dice. Vamos a ello. Novia con la que llevaba cinco años y cuando él... Espera, espera, espérate Jordi. Tiene una novia de cinco años y tiene una relación con el cirujano de seis. Tenía una doble vida. Ya está aquí Jordi, que está por unos... Bueno, eso era una especie de avance para que nos quedemos ahí con el caramelito en la boca, ¿no? Porque claro, no entendía Raúl de Molina, que es este señor que acababa de hablar, pero que llevaba cinco años con la novia y seis con el cirujano colombiano. Eso en teoría lo ponen en la sentencia, ¿eh? Dos días más en la ciudad. ¡Jordi el sol! Y nos vienes a hablar. Este fue el show, siempre lo hemos visto. Yo te adoro. El único show que ha cubierto la historia del... Me imagino que os sonará la cara de Jordi Martín, de haberlo visto en alguna besta a González o en algún programa así. De España y del que descarga al cirujano colombiano en su totalidad de principio a fin y tú tienes una exclusiva hoy. Sí, porque fíjate que cada día que pasa salen cosas nuevas. Ayer contamos datos de la mamá que fue a visitar a su hijo y hoy hemos tenido acceso a la sentencia. La sentencia, la verdad, es espeluznante cuando la lees, son muchísimos folios, pero te das cuenta del crimen tan atroz que se ha vivido en Tailandia. ¿Así os parece? Se detallaron en la sentencia paso a paso cómo fue que se llegó a cabo. Conseguimos los papeles originales. Los conseguimos los papeles originales. Y deja bien claro el fiscal y el juez que es una asesor con premeditación, si os parece. Vamos a verlo. Se hizo pública la sentencia de Daniel Sancho y se confirma que existió una relación homosexual que incluía... ...entre el joven español y el cirujano colombiano. Esto fue el argumento que llevó al juez a desestimar la versión de Daniel cuando afirmaba que lo había... ...por accidente, protegiéndose de un intento de violación. También en el documento aparece que el joven español le había solicitado ayuda económica al cirujano para hacer algunos proyectos profesionales. Otra de las cosas más interesantes que revela en este vídeo Jordi Martín es el blanqueamiento que se le ha hecho por parte de la prensa española. A ver, no todos han sido así. Generaliza un poco. Entiendo también que está en un programa latino que también tiene que generar un poco. Al final, es que claro, Jordi Martín igual habla de actualidad que habla del corazón. Y claro, entiendo que tiene que exagerar un poco para dar un poco de show. Pero no estoy del todo de acuerdo porque no todo el mundo es así. No toda la prensa ha sido así. No toda España ha sido así, por supuesto. Pero es verdad que ha habido algún programa en concreto que, bueno, se le ha dicho... ...que hemos visto cosas que yo he criticado, por supuesto. Y el colombiano le había dicho que sí lo ayudaría, pero a cambio de ese... Los documentos indican que fue imposible probar la versión del chico asegurando que cuando el cirujano quiso tenerse... ...con él, lo trató de sacar de la habitación por la fuerza y en el forcejeo mató a la víctima por accidente. Los documentos también indican que Daniel Sancho no solo descuidó a Edwin Arrieta, sino que también lo descuidó en varios pedazos pequeños para poder desaparecer. Las idas y venidas de audio es por temas de derechos de autor que lo cortan, ¿vale? Que no es que falle el audio. ...los restos más fácilmente. También trató de desaparecer el pasaporte del colombiano para que no quedara rastro alguno de él. Entre todas las bolsas de restos encontradas en un basurero y en el mar, también se hallaron ropa y restos de los materiales... ...y utensilios que fueron usados para la des... ...del cadáver. En la sentencia también aparecen pruebas de que el asesoría, días antes del asesoría, había comprado en varias tiendas de la ciudad las bolsas donde guardó los restos del cuerpo sin vida y los utensilios necesarios para la des... ...y limpieza del lugar. A través de los documentos, sabemos que en el año 2018, Daniel Sancho y Edwin ya habían viajado juntos a Tailandia... ...y estaban pensando en abrir un negocio de restaurantes en el lugar, lo que indica que llevaban varios años de relaciones. Hace seis años estuvieron ellos... Varios años de relación, todo esto viene en papeles, ¿eh? Que no es decir, bueno, yo creo, me han dicho, me han filtrado. De hecho, Daniel, cuando le plantea la separación a Edwin, es porque él se quiere casar, porque Daniel tenía novia. Daniel tenía una novia con la que llevaba cinco años y cuando él... Espera, espera, espérate, Giorgi. Tiene una novia de cinco años y tiene una relación con el cirujano de seis. Tenía una doble vida, Raúl. Entonces él llegó un día que dijo, me quiero casar con mi novia. Cuando le plantea la separación a Edwin, según Daniel, Edwin no lo acepta y según Daniel, es cuando Edwin le dice... ...pues voy a hacer pública nuestra relación. Y ahí es cuando Daniel... Que es lo que denuncia él, que se sentía como una jaula de cristal, acosado, agobiado... Piensa, no acepta la ruptura, me tengo que deshacer del cuerpo. Y lo cita en Tailandia. Y ahí es donde se produce el asesinato con premeditación. Entonces, este chico de España tenía una relación con una novia, mientras se estaba acostando y teniendo otra relación con el cirujano colombiano, que lo mantiene y le mandaba dinero. 25.000 euros mensuales le enviaba... Estamos hablando de que estaba mandando cerca de 28.000 dólares. Sí, mensuales. Mensuales a él. Le sacó mucho dinero, este chico. Este chico quería montar... Qué dineral, ¿eh? O sea, yo no sé cómo lo consiguió, la verdad. Bueno, en fin, cuando en teoría estás con alguien y bueno, te convence, no sé, entiendo, ¿no? Te convence porque es como si fuera tu pareja. Entiendo que, claro, te fías de esa persona, vamos a crear cosas juntas. Es verdad que él tenía mucho dinero, Edwin Arrieta, pero bueno, en fin. Una hamburguesería... Que tenía que hacer él por 28.000 dólares, eso es bastante dinero. Raúl, vosotros dos, Raúl y Lili, conocéis bien el barrio de Salamanca. Sí. Daniel es conocido en el barrio de Salamanca por llevar un tren alto de vida gracias al cirujano colombiano. Bueno, con 28.000 dólares al mes. Pero un tren muy alto y alardeaba de su vida y cuando dijo, me quiero casar con mi novia, el médico, según Daniel, no lo aceptó y dijo, me tengo que deshacer de él. Ahora, hay algo interesante que tú me dijiste hace un rato. Espérate, todo esto estaba en los papeles, todo esto estaba detallado de todo lo que se manejó. Este es el tema, este es el tema, que esto no es... es que estaba hablando de la sentencia. Ok, tú los encontraste en exclusiva, pero otra cosa. Hay otro español que está en la cárcel en Tailandia por descuartizar también a una persona. En el año 2010... Habla de Artur Segarra. ...16, un chico español nacido en Barcelona, descuartizó a su compañero de piso y su amigo... Ha dicho descuartizó, desmembró, asesinó... Y lo malo de este antecedente es, bueno, como tú ahora, como tú ahora, dentro de tres o cuatro años pasas a Daniel a una cárcel española. Yo no lo entendería, porque claro, si Artur Segarra, en un caso similar, lleva allí ya ocho años... ...y todavía no se sabe cuándo va a ser trasladado a España, entiendo que Daniel Sancho, mínimo... ...por el mismo caso, además un caso súper idéntico, similar, conmutada a la pena. Es verdad que la de Daniel Sancho fue conmutada del tirón y la de él, pues tuvo que pedir clemencia. Pero bueno, estamos hablando de la misma pena, cadena perpetua, no lo entendería, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.